Sí, realmente empezamos unos poquitos desde el viernes, ya sábado, como para ir tomando el pulso y ya el domingo se sumó mucha gente y ahora los días de semana, cuando empezó la novena, más. Así que somos un montón. No tantos de mañana, a la tarde vienen más. Bueno, y eso que hoy la cocina hay bastante gente. Sí, sí, porque gracias a Dios hace años que la municipalidad nos manda algún personal de ellos para colaborar sobre todo en el trabajo de las máquinas, que es más pesado el tema de las masas. Y después, bueno, tenemos toda la otra parte, los que vienen a picar la verdura, la señora que viene a hacer el relleno, la que viene a hacer los pastelitos. Hay muchos sectores, así que para mucha gente hay lugar. Si llegamos, por lo menos al mediodía, vamos a tener empanadas dulces y saladas. Bien. ¿Y a qué precio? Las empanadas a 2.800 y pastelitos a 2.300. ¿Han logrado mantener los precios más o menos? Obviamente al ritmo de la inflación, pero dentro de lo habitual. Tratamos de que no sea lo más caro de la ciudad, buscamos la intermedia, porque no hay tantas donaciones como otras veces y lo entendemos, porque la situación está complicada. No salimos este año a pedir casa por casa, sino que dejamos un canasto a la entrada de la iglesia y un alcancía, el que quiere puede colaborar ahí, pero voluntariamente, sin obligación. Lo bueno, Norma, es que se pudo hacer porque, bueno, estaba en duda en su momento cuando fue la devaluación. Sí, 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 teníamos duda porque un día valía un precio, la carne al otro día otro. Mirá si en 10 días que trabajamos teníamos que vender dos precios distintos, no, no podíamos. Pero, bueno, ahora se estabilizó un poquito y la gente estaba pidiendo también que se haga, porque, bueno, todo el año esperan estos pasteles y estas empanadas. Entonces, bueno, y ayer ya me estaban preguntando por el asado con cuero, ¿cuándo se va a vender? Y bueno, ya te lo preguntamos, ¿cuándo se va a vender? El día de Santa Teresita, seguro. Si aparece otra vaquilla donada, se puede vender la noche antes, pero eso no es seguro. ¿Por ahora Santa Teresita al mediodía? A la mañana, durante la mañana, el día de Santa Teresita. Bueno, Norma, y bueno, la gente que quiera comprar, adquirir las empanadas, los pasteles, ¿desde qué hora están abiertos al público? Ahora abrimos once y media, doce, y después ya nos cerramos. Quedamos toda la tarde abiertos y a la tardecita, seguro a las seis, ya encuentran empanadas calentitas.